...Ramonzo Lobo y Claudio Vega, tanto a Guazo Diablo y Guazo Chico. Llega 2, Rosa Bernardo, Provinete Matías Romero y Francisco Bachelet, tanto a Pata Negra y Cornal. Llega 3, Juan Julio, Provinete Tancherón y Zoro y Miguel Mantenado, tanto a Pascual y Esperador. Llega 4, San Bernardo, Provinete Matías Dino Selcho y Marcelo Ortega, tanto a Pata, ya que decimos. Llega 5, Grupa Líbea de Paine, Provinete Mario Alberto Arreda, contra Mundo Hernández, tanto a Pantelario y Pichoso. Llega 6, Rubaculeo, Provinete Manjano Román, Diego Pabre, tanto a Pagoliche y Amanecí Descansando. Llega 7, Rosa Bernardo, Provinete Marco Núñez y Amanso Coria, tanto a Prucio y Pribón. Llega 8, Juan Julio, Provinete Matías Dino Selcho y Carlos Carreño, tanto a Pintillo y Pichoso. Llega 9, Grupa Líbea de Paine, Provinete Vicente Seledón y González Cantos Flores, tanto a Pintillo y Pintudo. Llega 10, Grupa Líbea de Paine, Provinete Juvenal y Pintillo Rojas y Francisco Bravo, tanto a Pagoliche y Pintillo. Llega 11, Grupa Líbea de Paine, Provinete Guillermo Valle Arredes y Sebastián Sepúlveda, tanto a Pintillo y Pintillo. Llega 11, Grupa Líbea de Paine, Provinete Juan Bernardo, Provinete Hernán Marcán y Alfredo Bernardo, tanto a Pintillo y Pintillo. Llega 13, Grupa Líbea de Paine, Provinete Cristóbal Mata y José Ernesto González, tanto a Pintillo y Pintillo. Llega 11, Grupa Líbea de Paine, Provinete Juan Bernardo, Provinete Florencio Figueroa y Sergio Figueroa, tanto a Pintillo y Pintillo y Pintillo. Llega 15, Grupo Líbea de Paine, Provinete Julio Acevedo y Francisco Enrique, tanto a Pondillo y Pintillo. Provinete Julio Acevedo y José Ernesto González, por favor, a las espalizadas de los millones de euros, con la espalda a la caseta del jurado. ¡Gracias! 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 ¡Registo! ¡Los caballeros, caballeros! A la voz de la suerte, señores cordones Hacemos inicio a la serie de 4 De la oficial de Cruz San Bernardo La Maulet Pellera 1 La Maulet Pellera La Maulet Pellera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La punta malo. Ahora le corrige a otro punto malo. Borreco ya la 3. Tu empleo. Con los clientes. Ángel Ronsoro. Miguel Maldonado. ¡Ey! 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 Uy 08. Cuece cinco días. ¡Oh! ¡Ey! ¡Choco! ¡Ey! ¡Ay! ¡No, carro un niño! ¡Suscríbete! ¡Cuando la gente le salta, la pantera se la apunta! ¡Vamos chicos! ¡Entra ahí, respira! ¡Suscríbete! ¡Apunta por allá! ¡Apunta por allá! ¡Apunta por allá! ¡Vamos! ¡Apunta por allá! ¡Vamos! ¡Apunta por allá en tres puntos humanos! ¡Vamos riqueza en cuatro! En el centro, expulso en Bernardo, Colostini, Matías y Nosecho y Marcelo Ortega. Santabasco, el recibo. En la puerta de la puerta de la puerta, con el pobre cerro de guarda. En el centro de la puerta, con el ruido de la puerta, con el ruido de la puerta. Con el ruido de la puerta, con el ruido de la puerta. El ruido de la puerta, con el ruido de la puerta, con el ruido de la puerta. En el ruido de la puerta, con el ruido de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. La puerta de la puerta, con el ruido de la puerta. Buñegitoria, se prepara. Enseguida, por el encarraño. Los disparos, a la 20. ¡Ajá! ¡Voy! ¡Manto bueno! ¡Presana! ¡Granterillo, costero, por favor! ¡Saya, cerito! ¡Cero punto! ¡La contraseña! ¡Allá, allá, allá! ¡La contraseña! ¡Cero punto! ¡Cerco, el destino es cero! ¡Ayudimo Peñera, puertame al lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bájala, hija! ¡Bájala, veinte! ¡Está buena! ¡Bájala! ¡Bájala, por favor! ¡Dos metros hacia la cárcel para Martín y de Pecada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Ya va! ¡Ja! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Los por los votos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Era pronto! Ahora la corrida se ve mucho malo, con el peñero nueve, en el grupo Andíbales 20, con los tres de Vicente Ceregón y José Alejandro Flores, con tantos a Pepinillo y Pinchudo. En la Puerta Roca hay un agua. ¡Vamos! ¡Ayayayayay! ¿Se va? ¿Se puede quedar? ¡Qué bueno! ¡Este y la abancha activando! ¡Vamos! ¡Escuadro, ustedes tres son! ¡Zona de postura, cero punto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zona de postura, cero punto! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelta! 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 ¿Vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! 3 puntos. Ahora la currilla es 3 puntos bueno. Ahora la currilla es 3 puntos. A la currilla es 3 puntos. Y a mi ropa. Dando a Buen Sueño y Cenicero. En el tercero. Las creyentes. Están de Guajados en el Palermo. Enseguida a Paz de Garne. ¡Voy! 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 ¡Que te lo voy aeles! ¡Que te lo voy aeles! Muy bien ¡Voy! 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 ¡Zero voto! ¡Voy! 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 ¡Voy ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Cero punto de la tajada, pueden salir de la vallada, señores corredores. Como si era el siguiente, el anteo de la coda de Corillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cero punto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy! ¡Gracias! ¡Fuerte la dejada, mucho bueno! ¡Aveorda, ruña! ¡gracias! Cuatro, bueno. Cuartos. Nueve nubes, para la venta. En el segundo lado término, primero adelante la serie de cuatro. Cuatro, el aumento, segundo alemán, los juegan las siguientes nueve cuñeras y su postaje de dos puntos buenos hacia arriba. Cuñera uno. Selección, cuñera. Dos, y veja, cuatro puntos buenos. Cuñera siete, el presidente Duñez y Coria, siete puntos buenos. Cuñera nueve, el presidente Celedón y Flores, cuatro puntos buenos. Cuñera trece, el presidente Juan de David González, cuatro puntos buenos. Cuñera catorce, el presidente Figueroa y Figueroa, dos puntos buenos. Cuñera dieciséis, el presidente Fernando, el presidente Justo y Doce, cuatro puntos buenos. Cuñera diecisiete, el presidente Santiago Buenas, el presidente Castro y Chalientes, seis puntos buenos. Cuñera dieciocho, el presidente Santana y Guajardo, cuatro puntos buenos. Cuñera veintiuno, el presidente Carlos Valiente Menos, el presidente Valle Espinosa, cuatro puntos buenos. Otá y Ciem vos, 12 segundos buenos. Otá y Ciem Noticias, los dos puntos buenos. Otá y Ciem, los doseko hujoya y desviede De Vicente, el presidente Santana y Astana, 'diuno Modena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuatro! ¡Vamos! 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 La carrera corría, 5 puntos buenos, con la collera 9, el club activo de Paite, con el presidente Vicente Celado y José Alejandro Flores, contando a Feminillo y Pistudo, que la 2, 4 puntos buenos, con la puerta de pata, Figueroa, Figueroa, se prepara, en seguida, puerto亮 o Pistudo, a tra오ñasa, Figueroa, Vete, CASA, Figueroa, Vete, S fonctionne, cual es por frente adoptivo, Figueroa, Vete,ACA ¡Suscríbete al canal! 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 La corría un punto menor. Por lo que llena el 11, cruzamiento del 2, por la final de exponencia Figueroa y Sergio Figueroa, por tanto, a su referido y con el palacio que levantó un punto bueno. La corría un punto menor. ¡Lalias, mayores! Figueroa! ¡Lalias, mayores! Hay días, hay días! ¡Lalias, no дорas! No! ¡Supers! ¡Chau! ¡Una Une! ¡Este mejor está spannend! ¡Ayayayayayayayay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Caballeros, bendicados, en el mundo. Ahora Corría, un pie tomado. Rález, Don Tobillo, Salamanca. Retomado, el turno, el segundo alivio de la serie, el cuatro. El frutado, el tercer de la serie, es el siguiente. Campeones de la serie, los banderistas que llegan a siete. El curso de Fernando. Los banderistas, Marco Núñez y Alonso Goria. Contrante, Albucio y Primón, totalizaron doce votos buenos. Los dos campeones de la serie, por orden de vista, hoy en día, a diecisiete. El club dos, Santiago Buenas. Contrante, Álvaro Castro y Ricardo Ruedo Allende. Contrante, Álvaro Castro y Nudo Ciego, totalizaron doce votos buenos. Terceros campeones de la serie, collera dieciocho. Nuevo final, el presidente de Nicolás Santana y Héctor Guajardo. Contrante, Álvaro Castro y fue atendido, totalizaron doce votos buenos. Contrante, Álvaro Castro y fue atendido, y después, por lugar de la serie, el puesto es faltado, hasta la siguiente, dos colleras a cinco votos buenos. La collera uno, la población con leñera, la pileta de María Lobo y Claudio Vega, dando a Guapo Diablo y Guapo Tico. Y la pileta número dieciséis, después a Fernando, la pileta de Patrillo Bustos, y a mil dobles, dando buen sueño y felicero, así como muy buenos. A usted bonito que va a dar, a Juan de Cercuati, en los cuatro campeones de la serie cuatro. Les llenamos, señores cordones, disponibles instrucciones para la primera serie libre, acercarse a la brevedad, a la cementería de los regos. ¡Va! 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 Ya waarinck en todas de series, antes en partida, por los cuatro campeones de la serie cuatro. ¡Repellé la halo! que fue Polillera con la gente es Matías Alfonso Lobo y Claudio Vega Santa Guadalajara Tierra Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas En los 4.50 de la Serie 4 Dos vueltas 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 ¡Gracias! 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 Le damos un fuerte aplauso para los campeones de la serie de audio Vamos a proceder a la ceremonia de plenación solicitando a los campeones acercarse a recibir su plenio. Con la entrega de los premios, don Juan Luis y don Juan, don Javier Ruiz y don Juan Tocosa. Los campeones de la serie, los campeones de la serie, el club San Bernardo, los campeones de Marco Núñez y Alonso Coria. Por lo tanto, Lucio y Limón, que realizaron 12 puntos buenos, con teniendo el primer lugar de la serie. Los campeones de la serie, los campeones de la serie, el club San Bernardo, los campeones de los socios Javier Ruiz y Juan Tocosa. Los campeones de la serie, los campeones de la serie, los campeones de la serie, el club San Bernardo, y los campeones de la serie. Gracias. ¡Felicidades!